Música Buenos días, estamos en la Escuela de Caballería de Carabineros En donde estamos haciendo una visita guiada para niños en el sector de la Comunidad de Padre Gustavo Organizada por Caneros de Chile, con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Padre Gustavo Para estos jóvenes de la organización Caminando por un Sueño Música 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 El presidente Gómez fue el jefe del Covalo M, él sabe muchos ejercicios acrobáticos que hace Covalo M, entonces como un ingeniero va a demostrar su distintas monta de cómo va a demostrarlo. Ya son más y las otras son pruebas individuales que realizan cada jinete según la condición física que reúne a cada jinete. En este momento mi coronel es el profesor de la cátedra de servicios policiales montados y control de muchos hombres. Los carabineros que ven ustedes acá son alumnos del curso de instructor de policía montada. Esto se llama el jardín de salto. Acá dentro de la equitación en carabinero, en general, existen diferentes tipos de disciplinas que son el salto, el adiestramiento y la prueba completa. Esta es una cancha que está habilitada para el salto, para la disciplina de salto. Los mismos obstáculos que ustedes vienen en el picadero, donde estaban saltando, se trasladan acá. Se trasladan acá y se hace el concurso acá. Esa caseta que está ahí arriba es la caseta del jurado. No, de verdad que cuando se nos muere un caballo es como que se nos muere un familiar. Aquí créanme que, porque somos del área ecuestre, el caballo es muy importante en nuestras vidas. Muchos días. Fico contento con la actividad con los niños. Está siendo, por lo menos, recepcionado por ellos, bien bonito. Así que es feliz poder realizar el sueño a Carlitos y a Rinaldo y además poder incluir a toda la agrupación. Ahora vinieron 7.7 en el hecho de que no hayan podido hacer toda la gestión, el transporte de los niños, que no pueden andar en los buses, los trajeron ellos en su futbol. Así que, y acá también a la Escuela de Quitación también un agradecimiento enorme a ellos, por toda la atención que nos están dando, por su jefe, su teniente que está a cargo del cuadro verde, nos está atendiendo como un guía, así que espectacular. Ojalá que los niños lo sigan disfrutando. Los caballitos ¿Les gustó los caballitos? Bonitos. Bonitos, ¿eh? Sí. Hermosos. Lindo, lindo. ¿Y acá? ¿Les gustó los caballitos? Grecioso. Lindo. Bien. ¿Cómo estuvieron el paseo? Sí, fue muy bien. Bueno. Hermoso. ¿Les gustó los caballitos? Sí. ¿Sí? ¿Bonito, bonito? Sí. ¡Mira! 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 Está en su caballeriza, ¿cierto? Y acá tenemos el caballo y el trompeta. No. ¡Mira! 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 Cabe! No. ¡Mira! No. Muchas gracias a los carabineros, muchas gracias al teniente, a la escuela de guinación, a la municipalidad y a todos los que nos apoyaron en este sueño. Muchas gracias. Gracias.